Y regresamos a San Antonio en donde cientos de personas se unieron para hacer zumba por una buena causa. La fundación de cáncer ThriveWell patrocinó el evento llamado DIVA con el fin de concientizar a la comunidad de San Antonio sobre el cáncer de mama. Especialmente en el sur de la ciudad ya que según expertos un gran porcentaje de mujeres en especial latinas no sabe que tiene cáncer de seno. Las personas que se sienten inseguras de hablar para que les podemos ayudar de diferentes formas ya sea como en esto, ejercicio, nutrición y todo lo que tiene que ver con el cáncer. El evento fue gratuito pero todas las contribuciones recaudadas se destinarán al programa DIVA de la fundación.